Los rindes de la Navidad llegaron a Electra para que sus sueños se hagan realidad. Y hoy más que nunca le apoyan para que con algunos chiquitos realice todos sus deseos. De esta forma, Electra, la tienda de la familia mexicana, corresponde a su preferencia y espera seguir contando con su amistad el próximo año. Hoy, como siempre, para Navidar y recibir, nadie vende más barato que Electra.